¿Eh? Todas las personas... ¿De el año? Sí, del año. De verdad, tienes razón. Bueno, para no nos confundas, es del año. Es del año 2019. Renier, el 31 de diciembre es un día, el último día del año, para reflexionar. ¿Para qué? Reflexionar. La gente siempre reflexiona. ¿Eh? No, no, no. Reflexionar. ¿Qué significado tiene para ti el 31, Renier? No es para reflexionar, no es para reflexionar. Yo, sinceramente, hoy me estoy desayunando con esa palabra que era para reflexionar. Yo no, yo personalmente, yo, disfrutar, disfrutar y esperar lo más anhelado, escuchar, mandar a todo mundo que baje el volumen y escuchar el cañonazo. Y esas lágrimas que son profundas, la única lágrima. Y muchos abrazos, muchos abrazos y perdón y discúlpame y hacer promesa. Así te pasa el 31. ¿Y tú le dices cómo pasas tu 31 de diciembre? ¿Para qué es que piden perdón el 31 si se van a pasar de este ya primero hasta el otro del 31 haciendo maldad y daño? El que pide perdón el 31 no siempre lo hace de corazón, lo hace porque es el momento. Tú estás hablando de manera generalizada y eso no se debe. ¿Para mí qué le dice? ¿Tiene un dolor? Neto, Neto. No, no tengo dolor. Eso es personal. Neto, lo hace porque es el momento. Yo le voy a exhortar a las personas que no esperen el 31 para pedir perdón. El perdón se pide en cualquier momento. Eso es cierto. René, tú estabas diciendo ahora mismo que Liz generaliza la cosa. Sí, sí, porque no se vale. Yo de manera personal, si le tengo que pedir perdón a alguien, lo hago. Y si trato de pedir perdón es porque yo busco un cambio. Pero no hay que esperar el 31 para pedir perdón. No, pero tampoco puedo hacerlo el día que tú quieras. Si me sale ese día, lo hago ese día. Bueno. Neto, ¿y usted, Neto, blog? Ya nos pega una. Es una la más que ya va. No hay que esperar el 31 para pedir perdón. No diga eso, mi niña. Hay días que las cosas te salen. Hay días que las cosas te salen. Yo dije, oye, yo trabajaba. No, yo trabajaba, no. Yo estaba en un programa radial y yo dije un día, desde que salga acá voy a pedirle perdón a un hermano mío por algo que hice mal. Y no me salió en ese momento. Aunque dije en la radio que lo iba a hacer. No me salió. Lo hice después. La cosa es cuando sale. Es como más flow. Ahora tú le sales más. El 31 para ti, ¿qué significa? El 31 para mí es tristeza. ¿Sabes por qué? Porque el día 30 murió mi abuelo y no sé. Como que se siente ese vacío el 31 porque siempre era alegre y cosas. Pero no es muy bien. Me gusta trabajar siempre. A las 12, felicitamos. No me gusta estar mucho en la casa porque me siento muy agobiado. Yo siento que me voy a morir porque estoy muy agobiado y con la pena, tú sabes. Entonces mejor me voy a trabajar de una vez. Felicito a todo el mundo. Pido disculpas. ¿Cómo era tu abuelo? A la siempre, a los vecinos porque siempre le hago algo a algún vecino. ¿Cómo era tu abuelo? No, el abuelo mío todo para mí. ¿Pero era alegre? Sí, alegre. Entonces no te sientas triste. Todo es que yo hago lo que yo quiera, que a mí me siento como yo quiera. No entiendo, tiene que soltarme en banda. Porque si yo, el sentimiento mío es ahí mismo. Es que él dice. No, yo no entiendo. Después dice que eres tú. Y después dice que ahorita el encabezado salta a él. Entonces me dice ya. Yo defendiéndola con los tigres. Me tiraron tigres malos ayer. Oye, ¿a dónde que vives? Tú llevaste tu fundazo también por imprudente. No, no, no. Tú llevaste tu fundazo por imprudente. Y los tuyos. No, no. Usted llevaron su fundazo por imprudente. Eso no se notó. Eso no se notó. Eso no se notó. Ahora, una cosa también. Una cosa. Esconderme en una pared. Una pregunta muy importante. Cosas que se han pedido de 31. Que antes así ya no se hacen. Ay, ay, ay. Bueno, gracias a Dios que ya los fuegos artificiales no están. ¿Cómo que gracias a Dios? ¿Cómo que? No, 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 no. Pero ahora hay tiro del pitón. Eso no hace falta. Siempre aparecen personas. Oye, siempre aparecen personas que agarraban uno con los dedos. Lamentablemente al hospital derecho. Había mucha quemadura. Había mucha quemadura. Sí, quemadura. Pero ya hay muerto. Ahora hay muerto. No, no, hombre. Ahora si están en una casita de zinc. Tienen que salir corriendo para afuera. Para que no llegue una bala perdida. Yo lo veo. Eso que es bueno que eso no está. Yo de hecho hay un video. Por cierto, quiero felicitar a mi amigo y hermano Michel. Dueño de series 56.com. Que tiene una campaña siempre para el 31 de diciembre de no balas al aire. Feliz de parada. Sí, eso es lo que dije anteriormente. Yo me respondo. Mira, las redes. Las redes podemos usarla para eso. Sí, Michel usa eso. Las redes para eso. No tiros al aire porque al infeliz es que se le pega la bala perdida. No entiendes. La gente pobre. Que un diciembre, un 31, inmediatamente se muere una persona ese diciembre. Se arruinó. Liz, cosas que se han perdido que tú extrañas de 31 que ya no se hacen ahora. El PLD. Te recuerdo que yo me fui del PLD. Te recuerdo que yo me fui del PLD. Y tú no vas a... Que a ti te toca ir a felicitar. ¿Qué día es el cumpleaños de Leonel? El día del 26. El 26 de diciembre. Voy a ver a mi presidente. La fuerza del pueblo. Ella va a hacer la fila. La fuerza del pueblo. Hoy también teníamos un almuerzo en Santiago con el Líder. Sí. Para ti, Liz, cosas que se han perdido el 31 de diciembre. Yo realmente que se ha perdido del 31 de diciembre. Que te hace falta. Que yo considere que me haga falta. Liz, lo vea todo normal. No, no es que yo vea todo normal. Pero ahora, Neto sí sabe que te hace falta. Dile, Neto. Yo no quiero como vaina que con esas muchachas. Que ahorita dicen que soy yo. Ahorita todos los líos son míos. Estos blocos, cosas que se han perdido. Que ya tú no lo veas ahora. Cuando se han perdido, que yo traigo muchos son los juegos artificiales. Bueno, la gente tira a fuego. Sí, cuando está muy caro. Lo que antes había unas casillitas. Yo compraba brillo. Que uno compraba una casillita en los parques. Y uno iba con cinco pesos y compraba patica de gallina. Que se llamaban y andaba aburrido en la calle. Mira, yo me hacía amigo el año entero. De que ponía los juegos artificiales en la esquina. Y lo ayudaba a vender. Sí, lo ayudaba a vender. Muchachos, mollete, furado. Uy, y me regalaba tiros de esos de los bucapié. Pero ahora, ¿qué quiero yo enseñar a mí? Ustedes saben que se utilizaba también el brillo. Tú llegaste a utilizar el brillo. Sí, eso te pensaba hacerlo para que el hijo mío lo vea, por lo menos. Prender el brillo y darle hacia abajo. Ya, lo que tú le enseñaste era un mal ejemplo, honesto. Un mal ejemplo. Eso era un mal ejemplo. Un mal ejemplo. Tú tirabas a prender. Tumba gobierno, el cuartel. Nadie decía nada. Pero antes... La pared del cuartel. Antes se hacía todo eso y los jóvenes eran... Antes se hacía todo eso y los jóvenes eran más sanos que ahora. Es nomás. Oye, en Tumba gobierno no era todo el mundo. No era todo en la calle. En Tumba gobierno no era todo el mundo. No era todo el mundo. Era más bellaco. Sí, sí. ¿Por qué? No, y uno con una... ¿Cómo que se llama? La horqueta. Por qué está. Más duro con la horqueta. Revién. ¿Por qué en 31 a uno le da... Al ser humano siempre le pone a recordar más cosas del amor? ¿Por qué? Ay, del amor. ¿Por qué? ¿Cómo que está solo? ¿Cómo que está comprobado el amor? El que está solo. ¿Por qué a veces llegan esos recuerdos amorosos al 31? ¿Será por el deseo de abrazar que a uno le da en ese momento? ¿Y peor para el cómo? Porque tú sabes que la señal está como dañada. Se congestiona. Que no puede. Que no puede. Porque ya no, porque ya cuando hay wifi, ya la gente llama por WhatsApp. Cuando nos ponen con la llamada, llaman por WhatsApp. ¿Por qué, Revién? Me perdí. ¿Por qué el ser humano se pone más triste, más melancólico, más romántico? El 31 de diciembre. Bueno, porque... ¿Ha sufrido tú algún 31? Sí, sí. Pero es que se entiende que ese día uno cierra... Sí, sí, amigo. Uno cierra un ciclo de un año y le gustaría cerrarlo con la persona querida, con la persona que nos ama. Ah, tú ves. Ok. ¿Por qué que los 31 pasa igual que los 14 de febrero? Cuando uno va a salida en agua... Lleno. Full. ¿No parece? Full. ¿Por qué es que a la gente le da para eso? Yo no sé... Yo de eso tampoco sé para nada. Dejate de vaina, que tú lo que tienes son dos navidades casados. Tres navidades. Una de novio y dos de casados. Néstor, ¿por qué que eso siempre está lleno? No, no, no. ¿Por qué? Lo que te iba a... Oye, que pregunta más fuerte. ¿Por qué las personas se ponen más románticos, más melancólicos? Porque a veces han terminado relaciones sin ellos querer, por parte de la otra persona y quedan enamorados y siempre con... Cosas que pasan ahí. Un mensajito. ¿Qué dice siempre los mensajes? Un mensaje borracho. Cualquiera manda un mensaje. El 31. Gracias. Oye, felicidades, pelado. Felicidades, pelado. Eso deja más que tú... Te deseo que seas feliz, aunque no seas conmigo. Si eres muy barriar, eso es lo que tú querías. Y si es popi... Oye, voy para donde fulano, espero no verte. ¿No entiendes? Pero esto es su segunda, ha dolido. Sí, se deja sentir. Entonces te arrincona, tú te arrincona para allá y comienzo a darle a ese recuerdo. Y le da a la dos, a la tres y a la cuatro sale a buscarla. Y esa bachata de Romeo dándote y la mala. Oye, y ahí, ahí, la canción de Romeo, ayúdame. Yo quisiera amarla como usted, lo merece. Se lo manda en una nota de voz. Es un son. Es un son esto. Entonces dan a cuatro y media, caen las harinas de la bola. Sí, sí, cae una llovina. No, no, la puede coger. Hay una llovina que cae. A las dos de la mañana, a dos y diez por ahí. Sí. Nosotros tenemos un corito, que siempre adivinamos eso. A las dos y diez por ahí caen las harinas. Hay una llovina, sí. Que es para que Dios sabe que hay mucha gente alterada. Las bendiciones. Entonces le cae esa agüita y lo queda para acostarse. Entonces pasa esa agüita y tú arrancas. Arranca, cae. Marco Oriente. Frenando fuego. A ver dónde. Y si hay amor de los dos lados, ya tú sabes dónde es que se amanece. Si hayan una. Si encuentran, sí. Hay cosas como que siempre pasan en 31. Que no puede faltar. Puede ser un tío borracho. Puede ser la gente de la maleta. ¿Qué cosa no puede faltar en 31? Bueno, el tío mío trabajando, como es peluquero. Haga el cañonazo y sigue el cañonazo y sigue trabajando. Yo no entiendo. ¿Por qué están pelando gente todavía? Sí, pero caramba. Hay gente que hay que dejar a la última hora para recortarse así. No. Llega a las once. No, porque hay gente que se pelan. René, es por el flow de la madrugada. Que van para la calle. No, no. Es un momento ya. Yo tengo un par de años cómodos. Que no, que disfruto así en la casa, sentado. Porque siempre me ha tocado trabajar de noche. O sea, me gusta trabajar esos días. Liz, ¿Cosas no pueden faltar el 31 de diciembre? El asopado en el barrio. Un asopado. Sí, así. No, ahí. Parte fundamental. No hace falta eso. Siempre hay una esquina que hace un asopado. A las cinco por ahí, dueño es colmado con estrategia. Se levanta a las cinco, pone el caldero. Todo el que pasa, frena ahí. Frena ahí. A las cinco, pero a las cinco de la tarde. A las cinco de la mañana. De la mañana. No duerme, no duerme en realidad. No, no duerme. Yo amanece. Porque hay un amigo mío que lo hace así. Él se acuesta de a las once y pico. Entonces a las cinco. Porque él sabe que va a coger el mambo el día entero. Entonces a las cinco y pone esa candela. Entonces todo el mundo resacado. Porque no hay comida abierta. O sea, no hay. Lo que quiere es meterse un caldo. Sobre todo eso. Sobre todo eso. Claro. Esto, ¿qué nos puede faltar el 31 de diciembre? ¿Qué nos puede faltar el 31 de diciembre? Está difícil porque lo hemos mencionado casi todo. Pero no puede faltar ese invitado nuevo. ¿Cuál invitado nuevo? O sea, alguien, una persona nueva que lleva o el primo. Eso es el 24. O lleva. Díselo a un monógrafo con un lambón. Sí, sí. Porque yo tengo un amigo. Eso es cierto. Porque hay personas que hacen la cena igual. Sí, hace una 6 y 31. Que lo voy a enseñar a la ambé 24 y 31. Oye, lo voy a enseñar. Sí, porque no somos amigos mucho tiempo. Si no, él no tiene familia aquí. Ah, ok. Y es venezolano. Y yo le dije. No, Pobrita. Si tú me dices si yo no voy a tu casa. Te voy a enseñar a la ambé. Oye, venezolano. No, porque cuando yo va a la ambé va ahí, porque yo lo voy a llevar. Yo no sé. Cuando yo dé el cañonazo, que ya uno vaya para la casa a cortar, yo voy a pasar por el de un eneto. Ay, ay. No, voy a pasar por el de un eneto. Anota lo que voy a hacer así. Voy a pasar por el de un eneto. Y ya que está activo, yo sé tú sabes dónde. Ahí. Ay, muchachos. Ahí mismo. No, no. Eso no te dije. A todas, a todas, no. ¿Sabes qué cosa que nos pueden quedar en el 31? Una gente que quiere siempre viajar, todos los años. Y va con la maleta. No entiendes. Señores. Yo creo que hay uno en la familia. Hay cosas, no le importa eso. Vente vuelos. Ya está sacando. Hay uno en la familia que no va a perder el 31. Él sabe quién es. Vente vuelos a la casa. Que ya está a punto de mate. Eh. ¿Qué? Que ya está a punto de mate. Que se va, gracias a Dios. Vamos a salir de él. Ay, santísimo. ¿Ustedes gustan el día de amanecer el 31? O sea, seguir corrido. Hasta las cuatro. Hasta las cuatro o hasta las cinco yo llego. Yo no veo que él suel me dé. No, usted llegaba sin uno, pero yo lo voy a llamar. Usted a las cuatro lo voy a llamar yo para ponerlo más rápido. No, no, no. Ven que está dando ya a dormir aquí un loco borracho. El sol que no me gusta verlo. Tú no esperes sol. No, no. Usted va a caer. Yo me tranco. Usted va a tener su gafo ahí. Tú la damos un rai. Y te va. Pues esto, Enier. Está invitado para nosotros ya. Ay, ay, ay. Yo voy. Yo voy. No puede quedar, Enier. No, yo voy. Liz, ¿Usted amanece el 31 o ve la luz del sol? Pero la del día 2. Oye, es corrido. Las ponen a ver la luz, oye. ¿Siempre vas a discotecas a la fiesta? Sí, suelo visitar lugares. Y aquí hay un lugar que uno siempre tiene que amanecer el 31 comiéndose un mondonguito. O si no, tiene que beberse un par de cervezas cerca de donde Néstor hace coro, aquí en Emilio Prudón. A mí me encanta el Sancocho el día primero. Ay. Sí, el Sancocho. Sancocho el día primero. Lo único malo es que le da una brega a uno con carne. No es fácil. Sí, pero un Sancocho estaba acá. ¿Y usted, Néstor? Néstor. Ay, Dios mío. Néstor. ¿Tú vas a amanecer el 31? Sí, yo estaba trabajando voy a amanecer. ¿Proviendo el sol? No, hasta las 1 de la tarde. ¿A la 1 te va a costar? Sí, me va a costar porque es que vamos a cambiar de tú donde yo trabajo a esa hora. Desde 2 de la madrugada seguimos todos, porque tú sabes que es con trucos. Pero tú no te acuerdas. ¿Con qué? Que es con trucos. Porque entonces cuando tú sales a la 1. Óyeme, óyeme, tú sabes que hay borracho impertinente y yo trabajo en un bar. Tú sabes que hay muchos borrachos que tú vas en camisita y te jalan. Que está caliente la cerveza. Entonces yo me voy a poner más loco que ellos. Para cuando ellos me jalen a mí, ahí me voy a arreglar. No, pero usted es el jefe. Claro, no, o sea, son nada. ¿Y quién aguanta hasta las 12? Ah, no, eso es cierto. No, manito, eso es que... También, pero sin perder el juicio, porque ya estamos acostumbrados a eso. Señores, ya vamos a finalizar, nos quedan pocos minutos. Renier, tu mensaje va a la población, porque recuerda que este programa será grabado y se habrá pasado en el 24 y en el 31. El mensaje. El mensaje de Renier para nuestros seguidores. Donde vayan a compartir, lleven a Prudencia. Prudencia, Prudencia. Prudencia, Prudencia, que esté Prudencia. Que esté, que esté, porque si usted cree que usted con dos pequeñitas lo hace, no pase de ahí. Ya no lo pase de ahí, tienes razón. Liz, tu mensaje, como la candidata Liz va a dar su mensaje al pueblo, a todos nuestros seguidores, porque somos nacionales e internacionales. ¿De quién es que cumpleaños el 25 de diciembre? El 25, no sé. ¿De quién es el cumpleaños? ¿No es el nacimiento del niño Jesús? Ajá, exacto. Entonces, estas navidades, no se olviden de invitar al cumpleañero a sus casas, a sus hogares y a sus corazones. Me sorprendió la muchacha. Practiquen la unidad, el amor, la hermandad en sus hogares y que la paz y el amor siempre los acompañe en el Año Nuevo. Bueno, ahí está, el mensaje de Néstor Flow a nuestros seguidores. Close on, Néstor Flow ahí. Flaco, le ha cogido un cariño a Flaco, pero no hay dinero. Flaco, de nosotros. Señores, un mensaje para todas las personas en estas navidades. A los muchachos míos que se alocan, que quieren privar en bruto y que no saben discutir. Esto no es un mes para discusión, ni un día para que usted discuta con nadie. Suelta a Lebrón. Si usted vio que Macamaca está acelerado, es la parte fundamental del coro, que no entiende, ni oye ni ve cuando bebe. Déjenlo tranquilo que ese le pasa a su humo. No tiren tiro al aire, que eso es pérdida y usted puede lamentarle, joderle la vida a otra familia y usted preso porque lo va a encontrar. Y feliz Navidad para todos. Y si usted no tiene coro y se siente solo, usted me llama a mí que yo hago esa parte y lo pongo contento. Y lo ayudo, y lo ayudo. Mientras usted tenga bebida, mientras usted esté bebiendo, yo estoy ahí. Bueno, mi mensaje para nuestros seguidores es que gracias por este año 2019, donde nos acogieron a este proyecto y fue todo, según los resultados, un éxito. Y esperamos que en el 2020 vamos a seguir creciendo, mejorando algunas cosas que estamos haciendo mal, otras que vamos a seguir con las cosas que estamos haciendo bien. También vamos a implantar cosas nuevas y a la población prudencia y disfrutar en familia. Yo no, el año que viene prometo no venir atacando a nadie, ni discutiendo con Néstor, si colabora. Mira Alicia, no digas que no vas a atacar a nadie. Perdón Néstor, no digas que no vas a atacar a nadie porque enero es un mes electoral y tú sabes. Yo quiero agradecer a la familia y la empresa Telenor por acogerme de esta manera, que ya me siento parte de ella y a Génesis también. Por llamarme y aceptarme aquí porque los muchachos pensaban que no. Por nada, los muchachos vamos a estar de vacaciones. Estos videos no van a salir en las redes sociales hoy. Hay uno que va a salir el 24 y otro va a salir el 31 en nuestras redes sociales. Así que estarán guardados para esos días específicos. Un saludo a todos los que nos siguen a través de nuestra plataforma y nos ven en vivo. Y nada, nos vemos en el 2020. Bye bye, feliz Navidad, próspero año nuevo.